Cada año, nuestro planeta hace un viaje completo alrededor del Sol. Y aunque ya nos estamos moviendo bastante rápido, no es suficiente para nosotros. Así que, vamos a aumentar esa velocidad. ¿Cuánto, me preguntas? Mucho. ¡Muchísimo! Hagamos que la Tierra sea una nave espacial del tamaño de un planeta y presionemos el acelerador hasta llegar a la velocidad de la luz. ¿Por qué este cambio haría que la Tierra fuera un planeta extremadamente pesado? ¿Qué le pasaría si comenzara a orbitar tan rápido? ¿Y cómo sería experimentar todo esto desde adentro? Esto es, ¿qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si la Tierra orbitara alrededor del Sol a la velocidad de la luz. Nada viaja más rápido que la luz. ¿Y cuál es esa mágica cifra? Por si no te acuerdas, son 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que desde el momento en que una partícula de luz sale del Sol con dirección hacia ti en la Tierra, le toma solo 8 minutos antes de que la sientas acariciándote la cara. Así como lo oyes. La luz solo tarda 8 minutos en recorrer 150 millones de kilómetros. Y la que se refleja en la Luna solo necesita un segundo para llegar hasta tus ojos. Por eso es que, cuando se trata de un objeto que alcanza esa velocidad, las cosas no son tan simples como acelerar el ritmo. Es mucho más complejo que eso. Y para demostrarlo, tomaremos a nuestro planeta como ejemplo. A medida que éste se acercara a la velocidad de la luz, su masa aumentaría hasta hacerse infinita. Y para mover un objeto infinitamente masivo, necesitarías una cantidad infinita de energía. Y eso es lisa y llanamente imposible. Hasta ahora. Bueno, ¿estás listo para el experimento y ver si podemos llegar a la velocidad deseada? Primero, necesitamos empezar despacio. Recuerda que la Tierra orbita alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Eso no es lento en absoluto. Pero si lo comparas con la velocidad de la luz, es como una gota en el océano. Ahora, si quieres ser más preciso, nuestro globo orbita al Sol a solo el 0.01% de la velocidad de la luz. Es decir, que nos queda mucho trabajo por delante. Pero tampoco podemos pasar directamente a 300.000 kilómetros por segundo. Porque si tan solo aumentáramos la cifra a 42 kilómetros por segundo, el riesgo ya sería muy grande. ¿Por qué? Porque la Tierra alcanzaría su velocidad de escape orbital. Eso significa que viajaría lo suficientemente rápido como para liberarse de la atracción gravitatoria del Sol. Nos convertiríamos en un planeta errante. Sería una roca fría y rebelde, sin un sistema estelar al cual llamar hogar. Por supuesto, cruzaríamos el sistema solar antes de ser expulsados por completo. Ahora, a los tres años de moverse a esta velocidad, la Tierra llegaría a Neptuno. En ese momento, ya nos habríamos despedido de todos los demás compañeros del sistema solar exterior. Pero no sería nuestro único desenlace. Si tuviéramos muy mala suerte, podríamos terminar chocando contra la gran bola de gas. Por un momento, sería una vista bastante bonita. Qué pena que no duraría lo suficiente como para que pudieras disfrutarla, porque la colisión de la Tierra con Júpiter tendría algunos efectos secundarios letales. Sin embargo, no dejaríamos que tu épico viaje por el espacio terminara tan abruptamente, por lo que, volvamos atrás. Nuestro planeta seguiría atravesando el sistema solar y continuaríamos viajando más y más lejos de nuestro lugar natal y hacia lo desconocido. Sin el calor del Sol, esto lentamente se volvería una roca fría y sin vida. Bueno, ya hicimos este primer acercamiento de la Tierra orbitando a una velocidad un tanto mayor. Pero ahora, vamos a inyectarle un poco de turbo. Rompamos las leyes de la física y mantengamos a nuestro planeta en la órbita del Sol mientras alcanza la velocidad de la luz. ¿Cómo sería eso? Bueno, para acelerar al planeta a semejante velocidad, necesitaríamos mucha energía. ¿Y cuánto sería eso? Más de lo que pudieras imaginar. Incluso, si quisieras acelerarte a ti mismo a solo un 90% de la velocidad de la luz, necesitarías tanta energía como la que consume el mundo entero en 5 días. Entonces, ¿de qué lugar del universo obtendríamos lo que necesitamos como para acelerar a todo el planeta? La mejor apuesta sería seguir el ejemplo de un tipo de estrella muy rara, pero extremadamente rápida. Una estrella de hipervelocidad. Este tipo de objeto espacial puede alcanzar hasta un 33% de la velocidad de la luz. Puede que existan tan solo mil de este tipo en toda la galaxia. Todo porque, primero, necesitan una cadena única de eventos para desarrollarse. Las estrellas de hipervelocidad alcanzan esas velocidades al orbitar un agujero negro que choca con otro agujero negro. Estos dos monstruos comienzan una especie de danza entre sí, girando cada vez más rápido hasta que, finalmente, se sueltan. Y esa interrupción gravitatoria lleva a que las estrellas sean expulsadas por todo el universo a esas velocidades astronómicas. Así que es simple. En términos científicos, toda la luz que viaja hacia la Tierra ahora tendría una frecuencia más alta, pasando del espectro visible al rango de rayos X. En pocas palabras, la luz de las estrellas se volvería invisible para ti porque el ojo humano no puede ver los rayos X, y eso podría representar un peligro invisible para ti. Los exámenes con este tipo de rayos pueden causar muchos problemas de salud y aumentar el riesgo de cáncer. Por suerte, la atmósfera que tenemos hoy en día es lo suficientemente gruesa como para evitar que la mayor parte de esta radiación de las estrellas nos llegue. Pero viajar a la velocidad de la luz podría poner a prueba esa importante capa que nos recubre. Podríamos perder nuestro escudo de aire protector, lo que también significa que, en esta Tierra, no podrías respirar. Incluso si, de alguna manera, nuestra atmósfera se mantuviera en su lugar, viajar a la velocidad de la luz la dañaría rápidamente. Es que tan solo algo tan pequeño como una molécula de hidrógeno se convertiría en algo increíblemente peligroso, porque colisionaría contra nuestra atmósfera a velocidades tan altas que podría cocinarla hasta el olvido. Y no estoy seguro de que disfrutaras estar en la Tierra si, de repente, perdieras su atmósfera. Pero, esa es una historia para otro episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.